¡Suscríbete al canal! 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 Ay, Ay! Ay, Ay! ¿Qué te puedo decir? ¿Qué tal es el edificador del pueblo? Ay, Ay, Ay! Ay, ¿el edificador? Sí, ¿qué te doy? Ich diría que el almacé es como un almacón. Me gusta que es lo que hacer. No, pero bueno, me gusta mucho más. Si, ¿qué te dará? ¿Qué vas hacer? Me pongo a ver si y me Buy. Me pregunté en una pequeña pregunta. No, 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 ¿no? Me unen? Dthest, te daré un peso rifle. Oh, d desapareciera. ¿Tú me el dreams de para hacer chato? Si, ¿sí? No, no, esto ya está muy arma. A mí me daño. He70 m spectral. Look, estás bien? Yo voy a comer a ti visitamente. MeWorkas iguales wiñegas, ¿de acuerdo? gekommen, tu tienes mucha jaliña. ¡Hah! ¡Hah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Ah! Normally a week, you can just sit in abedrace. ¡Adiós! ¡Ah, ya, pegué! ¡Ah! ¡Ah, caja! ¡Ah! ¡Ah, ya, ya! Sim, la gente está ahí. ¡Apícate! 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 ¡Aaipa! ¡Fue este estado por el bello! ¡No, usted dice que esté muble. ¡No! ¡No, sí. ¡No, bueno! No, espera. ¡No, no, no, ya no, ya no. ¡Io! Bien hablando, me voy a leerlo. No, my friends. ¿Cómo estás. Yo, muy muy. Ya, veo que hay que hacerle. ¡Va, vah, vah. Pues bien. ¿No te gustó? y o no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!